Este año pues se ha dispuesto por orden de nuestro señor comisario, el comandante de la policía, el comandante Héctor Miguel Sarabia Casma, para que se logre pues componer los nuevos jornadores zonales de esta comisaría que van a representar ante el CODISEC. ¿Cuál va a ser la función que ellos van a desempeñar? Bueno, ellos van a organizar en sus diferentes sectores, zonas, a los representantes de las juntas vecinales. Ellos van a estar a cargo. Bueno, ellos con un tiempo de antigüedad pasarían a conformar como coronador de comisaría y ese coronador de comisaría automáticamente viene a ser el coordinador digital de seguridad ciudadana. Después ya pasaría a conformar con un año de antigüedad, elegido por los coordinadores zonales, vendría a ser el coordinador provincial de seguridad ciudadana. ¿Esto va a ser como un ascenso con ellos? Claro, como un ascenso, claro, por el trabajo que están realizando. ¿A partir de cuándo van a comenzar estas elecciones y cuáles van a ser los primeros sectores que van a asistir? Va a ser toda la jurisdicción de la provincia de Guaral. Van a elegir ellos mismos a sus zonales, que es lo primordial, y automáticamente van a elegir a su coronador de comisaría, que vendría a ser el mismo de comisaría, el coronador distrital de seguridad ciudadana. ¿Cuál va a ser la principal función de este coronador? Ellos tienen representatividad ante el colegiado, que es el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Participa la señora alcaldesa, nuestro comandante, en el que es el Codisec, tema del Codisec. Y en el Coprocé participa el oficial de más alta jerarquía, en este caso nuestro conseño coronel Dino Escudero Alcántara, que participa como integrante del Coprocé. Bueno, las rondas mixtas se siguen realizando debido a las necesidades de los diferentes puntos críticos de esta jurisdicción, para que, gracias a Dios, se ha podido reducir gran parte del índice delincuencial en esta provincia. Pero lo que sí, hacemos un llamado a que los integrantes de la Junta de Vecinales que no están participando, que tengan la confianza de venir a articular con nosotros para ver el tema de seguridad ciudadana en sus barrios y en sus cuadras, porque hay sectores que se han recuperado, pese a que estaba un poquito reacio ahí lo que es el consumo de bebidas alcohólicas y consumo de drogas, ya la población se ha levantado y le he hecho un no, que no avance ya la delincuencia, le he hecho un alto a la delincuencia y el delincuente avanza hasta donde la población se lo permite. ¿Hay iniciativa de crear los coordinadores zonales en diferentes sectores? ¿Es solamente de la provincia de Agueral o es a nivel nacional que se ha dado esta orden de crear estos casos? No, esto es un plan ya nacional de seguridad ciudadana que está establecido por nuestro alto comando institucional. Más aún, ahora los patrulleros van a contar con un jefe de sector que vendría a ser como un comisario chico, que es responsable de ese sector, es el responsable de todo lo que se suscita en esa zona y él va a tener un contacto ciudadano constantemente con los integrantes de su Junta de Vecinales y con los vecinos. Va a hacer cinco contactos ciudadanos diarios y él va a recabar la información, el domicilio, la ocupación de esta persona y él le va a brindar el número del teléfono de la comisaría y su teléfono personal. ¿A partir de cuándo van a entrar en vigencia todos estos cargos y a la coordinación a nivel de la provincia? Ya entró en vigencia, ya entró. Ya ahorita en estos momentos el señor comisario ya ha coordinado con el señor coronel Dino Escudero Alcántara hemos recibido con él una previa capacitación de parte de la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana en lo cual los policías ahora son más comunitarios, son más asequibles con la población y sobre todo la población queremos que también apoye a su policía.